Jóvenes, ¿cómo están? Hoy me quise parar porque ya me duele todo aquí de estar sentado y la clase la vamos a dar parada, ¿ok? Espero estén disfrutando todas estas clases, espero estén aprendiendo. La idea es que aprendan, apunten y también que lo tomen en práctica. Una de las cosas que vamos a empezar a escuchar en todo esto de cuando estemos ya trabajando en las placas, vamos a estar hablando de señales. ¿Qué es eso de señales analógicas? ¿Qué es eso de señales digitales? Yo no sé de qué me estás hablando, Edgar. Entonces, vamos a pasar acá a la tablet y vamos a ver dos tipos de señales, ¿ok? Señales analógicas y señales digitales. Esto es bien sencillo, no voy a abordar tanto el tema, más adelante vamos a estar hablando un poquito más de lleno en esto. Cuando estemos hablando de señales analógicas, van a ser señales que pueden variar con el tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo los paso acá a la tablet, vamos a tener una gráfica más o menos acá. Esta gráfica representa el voltaje porque toda señal en la realidad la vamos a ver como un voltaje, ya con un osciloscopio si podemos ver ese tipo de señal. Entonces, va a ser versus tiempo, ¿ok? Entonces, una analógica es algo que puede tomar diferentes valores en el tiempo. Ejemplo de una señal analógica pudiera ser, por ejemplo, si lo pasamos, yo pudiera el aire acondicionado de acá del apartamento, por ejemplo, yo lo puedo poner frío, lo puedo poner un poquito más frío o lo puedo poner un poquito más caliente, un poquitito más caliente. La temperatura yo la puedo variar, por ejemplo, la puedo poner 16, 18, 20, 22. Esas son señales analógicas, señales que varían en el tiempo. Por ejemplo, el volumen, si usted le da más volumen ahorita a su televisor, entonces esa es una señal analógica. Si nosotros vemos esas señales en un osciloscopio, por ejemplo, vamos a ver cómo esas señales varían en el tiempo. Esas señales son ondas continuas y pueden tomar varios valores con respecto al tiempo. Ahora, si pasamos a lo que es señales digitales, vamos a ver señales discretas. Entonces, ¿por qué no le pusieron señales discretas? No, se llaman señales digitales, ¿ok? Las señales digitales, a diferencia de las señales analógicas, es que estas no van a tomar, no pueden tomar diferentes valores en el tiempo. Estas solo pueden tomar dos valores, uno o un cero. Entonces, si pasamos ahora a la misma gráfica y graficamos el voltaje versus tiempo, esto solo va a poder tomar valor en unos o ceros. Entonces, esto va a representar un uno, esto va a representar un cero, un uno, un cero, un uno. Y eso es lo que nosotros vemos cuando alguien sube una foto de un osciloscopio y dice, miren, capturé esto, capturé lo otro. Lo que estamos viendo son señales digitales, unos y ceros. Entonces, por ejemplo, si lo paso aquí a mi apartamento, sería yo prendo la luz y la apago. ¿Es on o es off? ¿Es un sí o es un no? ¿Ok? Entonces, señales más discretas que no pueden tomar diferentes valores en el tiempo. Entonces, esta es la diferencia entre señales analógicas y señales digitales, porque lo vamos a estar viendo más adelante y necesito que entiendan este concepto. Por acá la clase de hoy, yo me estoy agachando por aquí, yo me subo, me agacho. Espero hayan disfrutado este canal. Espero hayan disfrutado la clase de hoy. Y pues, conéctense mañana, porque mañana vamos a ver otra clase importante. Bye.